Bienvenidos al canal de Sargento Sentencia, nuestro canal de coches. Hoy vamos a describiros o a mencionaros en esta sesión de prototipos un concept car que llamó bastante la atención allá por el 1996 y no es otro que el Ford Indigo. Este concept car quería ser un sustituto directo del Ford GT40 original, directamente vemos que tenía sus alas de gaviotas, sus colas de escape traseras, el logo de Ford, llantas en 17 pulgadas en la parte delantera y 18 pulgadas detrás, con unos neumáticos de QGR directamente. Se fabricaron dos prototipos estáticos, uno estático y el otro con motor, directamente era completamente funcional. Tenía un cambio manual de seis velocidades secuencial y directamente debemos decir que era propulsado por un motor V12, que eran dos motores V6 unidos, dando una cilindrada de 6.000 centímetros cúbicos, con 435 caballos de potencia, un peso tan solo de 1.043 kilos, con una longitud total de 4.253 milímetros y directamente un ancho de 2.083 milímetros, con lo cual era bastante ancho, dando una altura total de 1.003 milímetros y tenía una distancia entre ejes de 2.896 milímetros. Contaba con un equipo de frenado Brembo y su suspensión se basaba en los coches de la IndyCar. Por otro lado, tenía chasis monocasco y directamente contaba con piezas de fabricación en firma de carbono. Otro dato curioso es que fue diseñado por Claude Lobo, buen diseñador y bastante reputado en la época, y contaba con la mayor tecnología posible en este tipo de coches. Por ejemplo, aparte de ver ese alerón delantero, tenía, por ejemplo, faros de xenón y vemos un diseño bastante peculiar, un diseño muy bonito que avanzaba como podía ser un supercoche de de la marca, ¿no? Siendo tracción trasera y motor central, como cabe destacar. Otro dato de importancia sobre este modelo es que directamente hace poco, en 2019, fue subastado el prototipo estático. Directamente alcanzó bastante valor en subasta y es que cabe destacar que futuros modelos de la marca se basaron en diseño o en rasgos de diseño sobre este modelo. Por otro lado, debemos de decir que su motor V12 sirvió precisamente para el desarrollo, porque Ford compró justo en esa época, un poco más adelante, la marca Aston Martin, para el desarrollo de los futuros Aston Martin, dados el caso como el One Kiss o el DBS, entre otros, o el DB9, por ejemplo. Otro dato destacable de este vehículo. Aquí vemos su esquema de suspensión y cómo es el chasis en general. Es que directamente el chasis del Indigo era bastante evolucionado para lo que Ford estaba acostumbrado a fabricar en aquella época, a pensar que el modelo tope de gama de Ford era el Mustang. Y este coche quería salir al mercado con intención de rivalizar con el Dodge Viper, que Chrysler Dodge precisamente había comercializado un año antes. Y directamente al final nada, se quedó en la mesa de estudio y no fue lanzado al mercado. Vemos un enorme alerón delantero, que daba mayor firmeza a este vehículo. Pensad que esto tiene que ser como un car. Justo en esa época nació el Lotus Elise, que directamente contaba con un bajo peso y una potencia bastante buena, inferior a 200 CV. Con lo cual, claro, esto tenía que ser como un car, pero a lo bestia, con un motor V12. Y sus datos ya lo demostraban, ¿no? Con un 0 a 100, que era en 4 segundos. Y una velocidad total de 290 km a la hora. Por otro lado, vemos en su interior que tiene una pantalla LCD y vemos algunos elementos compartidos con otros Ford de la época. El parabrisas también es bastante pequeño de tamaño y vemos unos asientos paquet para mayor confort y seguridad respecto a este modelo. Por otro lado, en tonos grisáceos, el salpicadero y los asientos en negro y gris, dando una combinación bastante guapa con ese volante deportivo y justo y necesario tenemos para la conducción del vehículo, con esas puertas en tipo alas de gaviota. Con esto, espero que os haya gustado este vídeo, quiero despedirme de vosotros, darle al like que no lo estáis haciendo, suscribiros y darle a la campanita para futuros vídeos si queréis ver más contenido. Un saludo.